Bien, buenos días estudiantes. Hoy tenemos lo que es una clase de programación y base de datos. Esta vez lo haremos de manera práctica. Vamos a utilizar lo que es un diseño más creativo para mejorar la apariencia de nuestro formulario. Comenzaremos entonces compartiendo lo que es la pantalla e iniciaremos un archivo en un formulario ya en Excel. Para poder ir a la zona del programador, escogemos Visual Basics y ponemos Use Form. Nos activará un nuevo formulario. Haremos visible la caja de herramientas. Ampliamos un poco el formulario. Vamos a la propiedad Caption donde puedo cambiar el título. El diseño del formulario. Voy a ponerle y voy a hablar sobre lo que es, por ejemplo, la parroquia Tengel. Como un diseño para un formulario donde pueda hacer turismo de la parroquia. O sea, explicar detalles de la parroquia. Bien, entonces, aquí como decía, nuestro diseño y para cambiar la apariencia puedo utilizar imágenes. No solamente colores sólidos, colores fijos, sino imágenes. Para esto voy a utilizar, me voy a la barra de propiedades. Y me voy a lo que es la propiedad Picture, o sea, Picture. Ahí hay un botón generador, vean el puntero del mouse. El botón generador le doy clic. Y voy a cargar nuestras imágenes. Yo, en este caso, ya las tengo listas. Es importante que ustedes tengan una carpeta lista con las imágenes que vayan a utilizar en su formulario. Yo ya tengo una carpeta denominada Formulario de Visual Basic. Y todas las imágenes deben estar en JPG, en formato JPG o BMP. Sí, las otras imágenes, entonces, tendrán que ustedes buscar aplicaciones como Microsoft Picture Manager de Office. El Microsoft Office para editar imágenes. Pueden ustedes entrar ahí para poder cambiar de tamaño, para poder cambiar el formato de la imagen. Si está en PNG, la pueden cambiar a JPG. Entonces, aquí tengo mis imágenes. Voy a utilizar esta de fondo. Voy a clic, abrir. Ok, como ven, entonces, están observando la imagen de nuestro formulario. Sí, puedo utilizar un pequeño borde. La imagen está de un tamaño. Si yo hago más grande el formulario, la imagen está centrada de acuerdo al tamaño de la imagen misma. Voy a ubicar nuestra imagen y con ese bordillo voy a colocar un color de fondo. Yo voy a bad color y escojo un color de fondo, ¿verdad? Que combina. Ya ustedes verán en su diseño, en su presentación, cómo combinar los colores. Bien, entonces, tengo aquí el formulario con un fondo, ¿verdad? Un fondo de imagen. ¿Qué más puedo utilizar para poder mejorar, seguir mejorando la apariencia o utilizar de acuerdo a la necesidad del formulario? Entonces, me voy al clic acá, a la caja de controles y busco el cuadro de imagen. Clic. Voy a ubicar aquí. Un recuadro. Vayan viendo el comportamiento de cada objeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el cuadro de imagen es muy similar al formulario porque si yo doy clic en Picture y busco la imagen, en la misma propiedad Picture, busco la imagen que voy a poner. Por ejemplo, voy a poner el escudo. ¿Verdad? Entonces, si yo agrando y achico la imagen, entonces, el cuadro tiene que estar de acuerdo al tamaño de la imagen. O la imagen de acuerdo al cuadro. ¿Ven? Bien, voy a utilizar otro cuadro de imagen para, por ejemplo, lo que es la bandera. Vamos a ir a la propiedad Pictures. Pongo bandera. Y la ubico y la coloco. En este caso, la voy, el cuadro de imagen lo voy haciendo de acuerdo al tamaño de la imagen. Si la imagen ya pasa de las proporciones, tendrá que usted editarla. Editar la imagen aparte con un programa para que quede el tamaño correspondiente. Bien, entonces, ya hemos utilizado el formulario con la propiedad Picture, el cuadro de imagen, el control image, imagen, con lo que es también la propiedad Picture. ¿Qué más puedo utilizar? Imágenes también. Si yo utilizo mi imagen, voy a un botón de comando. Voy a dar clic y hago un recuadro. En este botón, por ejemplo, quiero hacer el botón de salir. Le voy a Picture. Y aquí ya tengo algunos botones, algunas imágenes para el botón, pero en botón salir, abrir. Bien, entonces ahí está el botón. Aquí la diferencia entre el botón y los cuadros de imagen es que la imagen se adapta al botón. Si yo agrando el botón, la imagen se agranda. Si yo achico el botón, la imagen se adapta al tamaño del botón. ¿Sí? Bien, puedo usar otro. Vamos a suponer que tengo algunas páginas de formulario para mostrar como una guía turística, una guía de turista, un formulario de guía turista. Entonces, yo pongo aquí siguiente. Bien, como ven entonces, el formulario. En este caso, el botón se adapta, la imagen, perdón, se adapta al tamaño del botón. Bien, entonces, vamos a ver cómo nos queda nuestra presentación de nuestra pantalla. Aquí voy a dar doble clic, voy a codificar este botón. Este botón, voy a dar doble clic, voy a escribir ENT. Listo. Voy a ver entonces cómo me quedó mi formulario. Voy a dar clic en Ejecutar. Observen cómo quedó nuestro formulario. El fondo, el bordillo, que en este caso estoy utilizando un color sólido. La imagen, el cuadro de imagen, un cuadro de imagen para lo que es la bandera y un cuadro de imagen para lo que es el escudo. Los botones siguientes. Este siguiente no hace nada, pues puede ser que usted hace un formulario más para detalles de la parroquia. Y aquí, el botón Salir, que este sí ejecuta. Bien. Como ven, entonces, la actividad de hoy va a ser diseñar un formulario creativo. Ustedes utilicen sus propios diseños, sus propias imágenes. ¿Verdad? Utilicen dos elementos para imagen y dos elementos para botones. Y el fondo de imagen también para el formulario. ¿Ok? Practiquen. En sus casas. Y bueno, si no tienen cómo practicar, entonces pueden dibujar el formulario indicando los objetos y la propiedad que hemos utilizado. Acuérdense que la propiedad que hemos utilizado es la propiedad PICTURE. PICTURE.